Lectura del Santo Evangelio según San Juan Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy domingo celebramos el Día del Buen Pastor. Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas. En primer lugar, la actitud de las ovejas ha de ser la de escuchar la voz del Pastor y seguirlo. Escuchar con atención, ser dóciles a su palabra, seguirlo con una decisión que compromete a toda la existencia, el entendimiento, el corazón, todas las fuerzas y toda la acción, siguiendo sus pasos. Nuestro Señor Jesús. El Buen Pastor de las ovejas, porque son suyas, las cuida de sus enemigos, de los lobos que las pueden atacar. Las conoce y llama a cada una por su nombre y las ovejas le siguen, porque conocen su voz y van detrás de él para tener viva y vida abundante. Para esto vino Jesús hasta nosotros. Yo soy la puerta, el que por mí entra se salvará. Siendo sus ovejas tenemos que entrar por la puerta que es Jesús, tenemos que oír, aceptar y vivir sus palabras, que es la única manera de obtener la salvación que Él nos brinda. Una de las labores de todos los cristianos es llevar siempre en el corazón al verdadero y buen Pastor, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el Buen Pastor, dice Jesús, y conozco a las mías y las mías me conocen. Qué maravilloso es este conocimiento, yo conozco y ellas conocen. Cada uno de nosotros, cristianos, trabajamos apoyando a los pastores, rezamos por ellos, les amamos y les obedecemos. También somos pastores para los hermanos, enriqueciéndolos con la gracia y la doctrina que hemos recibido, compartiendo preocupaciones y alegrías, ayudando con todo el corazón. Nos desvivimos por todos aquellos que nos rodean en el mundo familiar y social hasta dar la vida por todos con el mismo espíritu del Pastor, que vino al mundo, no a ser servido, sino a servir. Dale like, suscríbete y toca la campana. Sigamos juntos al Señor. Sigamos juntos al Señor.